Y para mis hermanos ecuatorianos en Estados Unidos En la música ecuatoriana para nosotros es lo mejor que nos ha dado nuestro país Por eso queremos expresarla para todo el mundo Y especialmente para nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran allá en Estados Unidos Y para los que se encuentran aquí también, con mucho cariño Bueno yo soy soltera y me encantan los chicos que sean un tanto gorditos Y que tengan lo mejor que es el corazón Bueno nuestra productora Fiallos Record con Pablo Fiallos que nos representa aquí Y Nelson Fiallos que nos representa allá en Estados Unidos Este primer material de Luna de Mielma para todos ustedes y especialmente para usted Y para mis hermanos ecuatorianos en Estados Unidos Hola yo soy Carmita, un saludo super especial para todos los ecuatorianos allá en Estados Unidos Y en especial para Fiallos Records Yo soy de Ambata pero mi corazón está aquí en Riobamba Porque lo que hago lo realizo aquí en Riobamba Y un beso grandote para todos esos riobambeños Yo soy solterita y ando buscando un ecuatoriano que me quiera y me anime mucho Hola yo soy Mari y un saludo muy especial para toda esa gente de Estados Unidos Yo estudio diseño gráfico en la Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimurazo Bueno yo tengo 19 años, no tengo enamorado y soy la más divertida y la que les hago reír a todos Bueno en la parte final este DVD va dedicado para todo el mundo con todo el cariño de tu grupo Luna de Mielma Mi familia hace que yo no los quiero pero eso no es así Yo quisiera regresar Y para mis hermanos ecuatorianos Hola mi nombre es Silvia y tengo 18 años y me encanta estar en los escenarios con todo ese hermoso público Yo estudio ingeniería agroindustrial y después de la música me encanta estudiar Yo soy solterita y me encantan los cuencanos Me encuentro lejos y extraño mi pueblo donde nací Hoy Me encuentro lejos y transformرو negociaciones